Las colocamos en el canal de YouTube para que vuelvan a mirarlas cuando se les olvide algo, cuando no recuerden situaciones que hemos hecho, todo queda grabadito. Entonces ya está la línea azul, ¿la pueden ver? ¿Dónde dice está grabando esta reunión? Sí, ya está grabando, Claudia. Bueno, entonces empezamos, Angelita, abres cámara, te saludas y luego sigo yo y seguimos con el trabajo del día. Ok, niños, good afternoon, everybody. Mi nombre es Ángela, may be the students of 10th grade. I am the English teacher of 11th grade. So I want to welcome you to this meeting, this virtual meeting, and I hope you enjoy these two hours. And if you have questions about the guy, you can ask us, ok? So welcome again, and I am so happy to see you in this class today. Bye. Thank you, Ángela. Ok, you're welcome. Now, good afternoon, everybody. My name is Claudia Liliana González. I am English teacher of the courses 10.1.2. 10.0.2.0.1. So we have four years working. They need to know about me. So only 11th grade don't have any things about me because I don't have the pleasure. I didn't have the pleasure to take class with them. So we start today with the presentation, with the meeting, with the videos, and guide to realize the, to realize, no, to do our guide for these three weeks and the period, all the periods. Thank you so much and welcome. Thank you so much. la pantalla aquí, el schedule, yes, of course, schedule, did you see the schedule now in your screen? No, 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 oh, my God, it's terrible, okay, in this moment, okay, do you see the schedule on the, no, no, oh, my God, again, look at this, ventana, no, porque no tengo ventanas ahorita, sino la pantalla general, compartir, 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 estoy dando varias veces y aquí está la compartir pantalla, ¿Ahora sí la ven? No, sí, la estoy moviendo, ay, Angelita, yo estoy compartiendo hace rato. No, acá no, en mi pantalla no aparece, no sé la de los niños, pero yo no veo nada. Vuelvo, vuelvo. A mí tampoco se me ve, acá no se ve. No, entonces no se está bien. Vuelvo a cubrir, vuelvo a cubrir, vuelvo a hacer el proceso, tranquilitos, que la vemos porque la vemos, compartir, vuelvo y comparto. Dentro del compartir está, ¿listo? No. Sí, señora. Sí, señora. Ahora sí la ven. Ay, yo no veo nada. Ay, Angelita. Sorry, no. Ah, right now, ah, okay, ya. Es tu turno, Angelita. Ah, okay. So, this is scheduled for the virtual meetings, el horario para nuestros encuentros virtuales. En esta oportunidad decidimos trabajar por ciclo, es decir, trabajar los grupos del ciclo 5. ¿Por qué? Porque realmente estamos trabajando la misma guía y lo otro es que la asistencia no ha sido masiva, entonces, pues, quisiéramos que hubiese más estudiantes, por lo tanto decidimos trabajar el ciclo 5, o sea, los grupos de décimo y once, trabajarlos en un mismo horario. Por lo tanto, vamos a tener, este es el horario que es de dos y media a cuatro y media, en inglés, para los dos décimos y los dos ocho. Siempre vamos a estar acá la profesora Claudia, la profesora Ángela, y siempre se va a utilizar la aplicación de Teams. Recuerden que el horario es el mismo para los tres encuentros, aunque ya les expliqué que no van a ser tres sino dos porque nos cogió un festivo. Entonces, por esa razón, solo vamos a tener hoy y el próximo lunes. Entonces, siempre vamos a manejar ese horario. Ahora, la invitación, deben estar atentos porque la quera de hoy ya no les sirve para el próximo lunes, sino que ustedes deben estar atentos a otra invitación. Bueno, eso es en cuanto al horario del encuentro sincrónico. Nosotros tenemos en este segundo trimestre, bueno, estamos acompañados de otras áreas, pero a lo que nos compete a nosotros, a las humanidades, estamos en lengua castellana y en inglés. Bueno, lo puedes correr, Claudita, porque no veo. Bueno, esas son las fechas en que se llevarán a cabo los encuentros, o sea, las próximas tres semanas incluyendo esta, entonces para que lo tengan en cuenta. Como ustedes ya saben, hay una serie de, digamos, de normas, si lo podamos decir de esa manera, un decálogo, pues, 10, digamos, 10 aspectos que se deben tener en cuenta para el encuentro virtual. Me gustaría que se detuviera mucho la palabra decálogo, porque la vez pasada en la guía número 2 de inglés se les colocó que hicieran un decálogo y me enviaban 5 razones, 6 razones, y el decálogo indica que son 10. Bueno, entonces, tenemos 10 aspectos a tener en cuenta. El primero es, ahora en la parte superior aparece que está subrayado en, en, con el tono amarillo, que ya fue en la pantalla. Espérate que lo cambie, sí. Le di clic encima del, y ahí mismo me llevó a la pantalla, porque es automático que lo lleva uno al enlace. Ya no le doy más. Ahí sí. Entonces, bueno, lo corres, por favor. Please. Sí. Aquí decías que estaba. En la parte amarilla aparece una dirección que es donde todos ustedes, que pueden, en esta parte donde dice, la información de los encuentros virtuales está en la página web institucional. Bueno, ¿qué pueden encontrar en esa, en esa, en esa, en esa dirección, en ese link? Directorios de los maestros, constancias que necesiten, guías, entre cualquier otra cosa que ustedes necesiten del colegio, consultarla en caso de tener alguna inquietud, ahí lo pueden hacer. Porque a veces hay niños que dicen, y yo, ¿cómo hago yo para un certificado? Ahí es donde ustedes deben ingresar para solicitar cualquier información, sea de guías, de maestros o de certificaciones y demás. Entonces, para que lo tengan en cuenta, eso aparece en la alegría de leer número 26, que fue la última que se envió, que muy pocos estudiantes y padres de familia leen. Y por eso siempre escriben preguntando cosas que están ahí. No la corras, porfa, Claudia. En el número uno, aparece, los encuentros virtuales se llevarán a cabo por grupos de áreas, sea inicio a las áreas de sociales, ciencias, políticas, ética, lenguaje e inglés. O sea, lengua castellana e inglés. En el punto dos, tenemos que el horario es el mismo para las tres semanas. Siempre va a ser el lunes de dos y media a cuatro y media. Diariamente se estará enviando la invitación al correo. Deben mantenerlo actualizado porque hay estudiantes que por alguna razón no tienen el mismo correo, lo cambian por alguna razón, pero no comunican, puede ser a su director de grupo o a las profesoras que tenemos los encuentros esta semana. Entonces, deben mantenerlo por esa razón actualizado porque ahí es donde se van a enviar las invitaciones. Siempre se va a utilizar, nosotros desde el comienzo comenzamos con la plataforma Teams y siempre lo vamos a hacer. Dice nuevamente, el enlace cambia diariamente, o sea, no es el mismo de siempre. Bueno, cuatro, se permitirá el ingreso hasta los primeros 20 minutos de clase cuando sean dos horas y los primeros 10 minutos para los encuentros de una hora. Pasado este tiempo, no se permitirá el ingreso, aunque pues ustedes han notado que nosotros hemos sido pues flexibles. Somos de pronto incluso más flexibles con los niños de sexto, que hasta ahora están comenzando, pero con ustedes también lo hemos sido. Entonces, para que, igual tener en cuenta de procurar ingresar dentro de esos primeros 20 minutos. Pues no es justo con los niños que llegan a tiempo hacerlos esperar tanto tiempo por niños que no llegan a la hora que corresponde. El quinto, digamos, el quinto punto del decálogo sería durante el tiempo del encuentro virtual el docente no atenderá otro medio de comunicación y ya sea llamada telefónica, whatsapp o correo electrónico. ¿Me acordes que ahorita aporta? Seis. Es que no veo acá porque me aparece esta cosa acá. Ok. Los padres deben generar otro espacio para hablar con los docentes diferentes a los encuentros sincrónicos. Se recomienda a los estudiantes que, a los acudientes, perdón, que no pueden participar de forma activa dentro de las clases sin el consentimiento del docente. Continuamos, Claudia, por favor. Sigue bajando, baja la veinte en la cesta. ¿En la cesta? Sí, el estudiante debe prender la cámara cuando el docente le indique. Si no cuenta con cámara, formar al docente al iniciar la clase. Pues realmente nosotros poco lo hacemos precisamente por el problema de la conectividad, de que se nos va de pronto la conectividad. El séptimo dice que el estudiante debe presentarse en uniforme de diario y o sudadera. Los estudiantes que por algún motivo no cuenten con el uniforme deberá presentarse en camisa blanca del uniforme. Esta es una premisa que se tiene para todos los encuentros. Sin embargo, nosotros debemos aclarar que para nosotros una presentación personal es un niño que, por casualidad, le digamos que encienda la cámara y precisamente está en tu llamado y sin peinato, o sin peinato, le digamos que esté en buena presentación personal, aunque no tenga esos requisitos. En octavo, el estudiante que no pueda conectarse a los encuentros virtuales programados debe cumplir con las actividades de las guías y comunicarse con los docentes respectivos. Algunos niños dicen, es que yo no puedo trabajar este año porque es que no tengo para conectarme, no tengo celular, ni puedo conectarme, entonces eso no lo exime de que pueda cumplir con sus actividades académicas. De todas maneras, las notas en general se sacan desde su trabajo en las guías. Es decir, el paso de un niño que le encanta entrar a las clases virtuales, pero no envía trabajos, es casi lo mismo que nada. Entonces, en este momento lo importante, que envíen los trabajos ante todo, y la otra, que tengan la oportunidad de asistir acá para solucionar algún tipo de duda que tenga respecto del trabajo que se envía. El noveno, los estudiantes y padres de familia que tengan inquietudes de alguna asignatura deberán comunicarse con el docente respectivo, ya sea por correo, WhatsApp o llamada, y esperar la respuesta, ya que no será inmediata, en algunos casos no es inmediata, porque de pronto le envían por correo, otras personas le envían por WhatsApp, y de pronto uno está con tiempo disponible y puede contestar inmediatamente, u otras veces no, entonces, para que no se vayan a estresar por eso. Y en el punto 10, o sea, el punto 10 del decálogo, cualquier inquietud debe realizarse de manera respetuosa, usando los canales de comunicación que se han generado para tal fin. Es importante que ustedes aprendan siempre en la vida, si van a hacer algún reclamo, tienen algún inquietud, que lo hagan de la mejor manera. Eso no es solamente para el colegio, es como un consejo para la vida. En todo caso, eso da más cosas positivas que negativas, cuando uno se dirige a la gente de manera respetuosa. Ese sería el decálogo. Bueno, continuamos con la página de inglés del colegio, de las profesoras de inglés, del área de inglés del colegio, en el que nosotros estamos ingresando, dejando todo el material desde las grabaciones de las clases, colocadas en esta página de YouTube para que ustedes vuelvan, intercambien, puedan volver a lo que no entendieron, a unas explicaciones, se pueden ver las clases completas. Entonces, Angelita lo va a explicar. Ahí ya lo ves. Acá aparece nuestro lema, que es Play, Learn and Grow Together. Y entonces aparece English Teachers, y ahí aparece Suscribirse. Ustedes pican en Suscribirse a los que no lo han hecho. En este momento tenemos como 181 suscriptores, más o menos. Entonces, ahí van a encontrar todo lo que la profesora acaba de informar las clases. Pero lo más importante, que ustedes se encuentran, ustedes han notado que nosotros hemos hecho un video explicando punto por punto la guía. Entonces, sí es muy interesante que nosotros hicimos un cuestionario y no siempre ustedes se ayudan con este material, de poder ingresar y decir, ay, sí, la profesora explicó esto, pero entonces se me olvidó. Entonces, una buena forma de suscribirse, suscribirse y pueden ingresar y ver los videos cuantas veces lo necesiten. Entonces, es muy importante que se suscriban y que hagan uso de ese material que es para facilitarles a ustedes el trabajo. Bueno, Angelita, hay varias páginas, ¿no? La página principal donde se encuentran los videos, las listas de reproducción, los canales y el debate. En ellos pueden ingresar todos. En la página principal encuentran los videos ya desde los que hacemos hasta los otros cursos. Entonces, si ustedes quieren ir a mirar qué se hace en cada uno de los cursos, ahí están ya los videos. Falta el de 11 porque hay un arreglito pequeño que hay que el canal para todos los que saben y conocen de YouTube. No acepta alguna música que uno tenga en su casa para... Se grabó uno de los videos con música de casa y no lo permite porque tiene que ser música de la que YouTube nos permite, nos presta o si no, no deja subir los videos porque ya tenemos bastantes suscritos, bastantes suscriptores. Entonces, es como si hiciéramos una... ¿Cómo es? Es un problema de derechos de autor. No puede uno colocar cualquier música, la que uno quiera, que tenga en su casa, sino tiene que ser la música que ellos nos cuente, nos puedan decir y nos den la oportunidad de trabajar. En la lista de reproducción creada, ustedes ven acá varios videos. Está lo que hablamos con los profesores, el material de apoyo que se ha dado, los horarios de encuentros virtuales, todo lo que les decimos aquí se encuentra en este canal. O sea que, además de tener nuestra red P en el colegio, que nos prestan un lugar, un espacio virtual de la Secretaría de Educación donde vinculamos todos los videos, las nivelaciones, todo lo que se hace de todas las materias en el colegio, tenemos aparte nuestro canal de YouTube donde estamos colocando todo lo que se les presenta a ustedes. Además, las presentaciones de algunas de las profesoras. Mira, ahí vemos a la profesora Ángela. Para el grado 11, quien quiera mirarla nuevamente, allá puede ir a ingresar a verla. En la lista de reproducción, vamos a mirar acá. En la lista de reproducciones, tenemos igualmente los videos ya editados que se están haciendo, se están realizando. Se colocan de todo lo que hemos tenido y de sus participaciones y todo eso, están aquí. Si quieren venir a mirar quién ha participado, quién no, quién ha metido la pata, quién ha hablado bien del colegio, quién, todo está ahí. Vea, ahora me metí de una vez a YouTube. Ustedes están viendo todo lo que yo hago, ¿cierto? Entonces, lo voy a quitar. Miren, ustedes nada más si nos quedan clic encima era para demostrar. Eso era, todo está fríamente calculado. Era para demostrarles que en un momentico donde uno hace clic encima de ellos, ahí mismo va al video exacto que necesitamos ver. Ay, no me lo quiere dejar. Ahora quitar. Bueno, ahí se quedó un poquito, porque tengo muchas páginas abiertas y no es tan fácil quitar. Bueno, entonces, por más que le he picado, no me quiere dejar ir al otro lado. Pero si quien quiera ver todos los cursos puede ir a ingresar, puede mirar cómo hemos hecho las clases. Siguiente actividad que tenemos para este ciclo, para estas dos veces que nos vamos a ver, que va a ser muy poquito para todo lo que hay, es el video que se preparó con ustedes, para ustedes, con la guía. Entonces, además, vamos a ver, no sé si la guía primero o primero el video, profesora. El video, pienso. Bueno, listo, nos vamos para el video y van a ver directamente el video. Yo quería ir al video desde acá y no. Espérate, entonces vengo desde acá. Aquí está. ¿Ven el video? ¿Ven donde dice guía 3 ciclo 5? No, sí, es la página principal. Ahora sí, Claudia, ya. Listo, entonces manos a la obra. Vamos a poner el audio bastante altico, si no, no lo escuchan. Y empezamos. Ahorita hacemos preguntas sobre él. Por favor, escúchame lo que vamos a hacer estas tres semanitas en el periodo 2 de inglés. Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a la guía número 3 para los cursos décimo y once, ciclo 5, en la asignatura de inglés. Welcome. Al iniciar la guía, encuentras un cuadro con los datos de contacto de las docentes Ángela Bejarano, profesora de los cursos 11.1 y 11.2 con teléfono y correo y la docente Claudia González, curso 10.1 y 10.2, teléfono y correo. Recuerda nuestro lema de inglés. Play, learn and grow together. Jugar, aprender y crecer juntos. Logros. Achievements. Uno lee y comprende textos narrativos. One, read and understand narrative test. Dos, practica vocabulario en inglés acerca de la temática industria, innovación e infraestructura y reducción de desigualdades. Dos, practica vocabulario en inglés sobre el equipo de industria, innovación e infraestructura y reducir inequalities. Tres, escucha y repite textos orales. Canción. Tres, listen and practice oral test. Tres, song. Cuatro, elabora dos estructuras. Casas en origami, comparando sus desigualdades. Tres, make two structures, houses in origami of guide three, pen and eleven rails and watch the explanation. Entra en el siguiente canal de inglés y suscríbete. Luego, busca el video de la guía tres, décimo de once y observa la explicación. Answer. Contesta la siguiente. Laura, señora. ¿Qué se fue? Ya, ya. No, escuché fueron los... Ya. ¿Qué pasó? Se había ido la imagen de la... ¿Cómo te digo? Se había ido la imagen de la guía, del video. Bueno, aquí estamos. Seguimos. ¿Qué pasaría si en Colombia todas las personas tuvieran la oportunidad de estudiar una carrera universitaria? Se, nombra algunas causas de la falta de recursos en nuestro país. D, nombra algunos efectos o consecuencias de la falta de recursos tecnológicos en los hogares. E, ¿cómo puedes ayudarte desde tu hogar a cambiar la infraestructura de tu propia casa? Número dos. Go to the following link so you can expand your knowledge about the team of SDG-9 Nine. Industries, innovation and infrastructure. After you watch the video, throw a picture and write that sentence in English about the infrastructure that you have in your neighborhood and it doesn't have. Ingresa al siguiente link para que amplies tu conocimientos sobre el tema del ODS-9 Industria, Innovación e Infraestructura. Después de ver el video, haz un dibujo y escribe una frase en inglés acerca de la infraestructura que tienes en tu barrio y lo que tiene. Número tres. Con la discorescuencia. Complete the chat within the center. Dime, ¿se volvió a ir la imagen? Esta es la imagen y lo que hace es que se está distorsionando el sonido. No, está perfecto. Es que... Debe ser acá mi interés. Hazme un favor. Mira los audios y están cerraditos todos. Solo debe estar abierto el mío. Ah, está abierto el de Laura Daniela Osorio. Por favor, cierras tu audio. Bueno, seguimos y continuamos, creo. ¿Dónde estoy? Acá. No, acá, tampoco. Aquí. No se ve el video, Claudia. Hasta ahora está ingresando. Ok. ¿Ya? Vamos en el punto 3. Sí, ahí ya. According to the elements given, write the comparatives. Use the dictionary. Observe el ejemplo y su imagen correspondiente. Completa el cuadro escribiendo las frases según los elementos dados. Escribe las frases comparativas. Utiliza el diccionario. Número 4. Go to the next link and download this application on your cell phone. You can use it without internet. Practice at least five minutes every day. Ingresa al siguiente enlace y descarga esta aplicación en tu celular. Puedes utilizarla sin internet. Practica al menos cinco minutos cada día. Número 5. Read and translate to English next text. Ley y traduce en inglés el siguiente texto. 6. Write comparisons with the next adjectives. Escribe diferencias con los siguientes adjetivos. Ejemplo, the first street is darker than the second street. Utiliza los siguientes adjetivos. Light, narrow, clean. Week number two. From May 21st to June 6th. Número 7. Watch the following video Earth's Sound of Michael Jackson. Listen and try to sing it. Practice and repeat several times. Record an audio with the first ten lines of the song. It's not necessary you sing. Mira el siguiente video Canción de la Tierra de Michael Jackson. Escúchala e intenta cantarla. Practica y repite varias veces. Graba un audio con las diez primeras líneas de la canción. No es necesario cantarlas. Check out this video shared on networks about the Michael Jackson song with other images and compare the central idea between two videos. Write five different comparisons. Mira este video compartido en redes acerca de la canción de Michael Jackson con otras imágenes y compara la idea central entre los dos videos. Escribe cinco comparaciones distintas. Eight. Go to the following link so you can expand your knowledge about the team of SDG 10 Reduce Inequalities. Ingresa el siguiente link para que amplíe estos conocimientos sobre el tema del ODS 9 Reducción de Desigualdades. Number nine. Analyze the next chart about equalities. Write three comparatives of equality that correspond to each example. Analiza el siguiente cuadro acerca de las igualdades. Escribe tres comparativos de igualdad que corresponden a cada ejemplo. Comparaciones de igualdad. As, as, tan, como. Not so, as, no tan, como. Not as, as, no tan, como. Not as much, as, no tanto, como. Not as many, as, no tantos, como. The same as, la misma que. Examples. Ejemplos. Girl is as intelligent as boy. La niña es tan inteligente como el niño. Girl is as young as boy. La niña es tan joven como el niño. Boy is as happy as girl. El niño es tan feliz como la niña. Taking to account aspects such as gender, race, economic situation and opportunities. Ten en cuenta aspectos como género, raza, situación económica y oportunidades. Te damos seis imágenes para que compares entre ellas. Week number three. From June seven to June thirteen. Number ten. Look at the following cartoon. Write what the picture is about in English. Explain about characters and their relationships. Observa la siguiente caricatura. Escribe de qué se trata la imagen en inglés. Explica sobre los personajes y su relación. Number eleven. Final project. Proyecto final. Making origami a house with all the infrastructure it requires and another house without the required infrastructure. Write ten comparisons in English between the two houses created. Realiza en origami una casa con toda la infraestructura que requiere y otra casa sin la infraestructura requerida. Escribe diez comparaciones en inglés sobre las dos casas creadas. Remember, the war is in our hands. Recuerda, el mundo está en nuestras manos. Seguimiento y autoevaluación de mis actividades en casa. Marca una X sobre la carita a medida que vaya realizando cada actividad y al lado escribe la nota que consideres te mereces en cada una, teniendo en cuenta tu dedicación y responsabilidad de uno a diez. Thank you. Good luck. Gracias. Gracias. Bueno, visto esto, nos vamos para, dejamos de compartir, nos vamos para la ruta de la reunión y hay varios niños que se salieron, están ingresando nuevamente. Mario Herrera, Yoscar y Ortiz, de once. y tenemos cuarenta y un estudiantes ya. No, Claudia, Mario, hasta ahorita porque le acabé de enviar el link porque él no no tenía oportunidad. No, no, no se ha podido comunicar y lo que reingresó fue Yoscar. Muchas gracias, Angelita. Seguimos y continuamos ahora sí con los puntos de la guía. ahí está el video va a estar en la página en cuando se suscriban lo pueden ver. Entonces lo pueden ver cuántas veces necesiten y requieran. En este momento vamos a ver la guía que también está ya colocadita desde la semana pasada en la red PES y ya la vieron y es para explicar punto por punto porque no nos vamos a ver, ya dijo la profesora Ángela, no nos vamos a ver un día de los lunes nos vamos a ver solamente tres lunes y de esos lunes hay un festivo entonces nos vamos a ver solamente dos veces pero esperamos que empiecen ya con la semana uno para que vayan enviando su material y su trabajo que son seis punticos. Voy a compartir en este momento la pantalla donde está la guía para ir explicando la profesora Ángela explica la primera parte y explico la segunda parte. Entonces compartir aquí ya estamos compartiendo no sé si ya la ven No, no, no señora al menos yo no es que tienes que esperar un rato y a mí como que me llega más tarde no sé por qué. Sí, ahí se ve que la pregunta Listo, ya se está viendo por allá la guía la grande un poquito y empezamos entonces ya saben que la presentación es la misma de español e inglés por ser el área de humanidades aquí vamos a ver solamente la parte de inglés pero se encuentran las dos pegaditas en la primera parte está inglés y en la segunda español pero como nosotros pertenecemos a inglés vamos a mostrar solamente lo de inglés entonces Ángelita ves ahí humanidades español e inglés Sí señora día número tres Perfecto Peace and love Peace and chance A chance somos generación de paz grado 11 nos tocó la época más difícil pandemia unos circuitos terribles de marchas etcétera pero ahí estamos Ángelilla Pilla toda tuya la vas corriendo por favor o sea pues realmente en la primera parte pues usted ya como son niños grandes conocen esta asignatura Sargent no la corras se corre qué quieres punto uno no es que se corrió no sé por qué se mueve así rápido no mira la parte de arriba los objetivos los logros los logros quieren los logros espérate no no los logros ya los explicaste en la en la pero bueno si quieres vuelve a colocar desde los logros espérate yo la busco aquí en mi celular porque es que no bueno entonces está los 17 logros de desarrollo sostenible y luego viene el punto ok ya ya Claudia ya me ubiqué acá las puse en mi celular porque es que ahí no puedo ok English Drive number 3 entonces aparece asignatura subject English teacher Claudia Ángela the grades and the ways you have to contact us entonces la forma de contactarnos ustedes ya la conocen por WhatsApp por correo y el curso que corresponde cada una de nosotras a los cursos que les corresponde ahí a pesar de que ustedes ya son personas grandes se sugiere que el padre los acompañe o tenga por lo menos esté pendiente de que ustedes estén realizando todas sus actividades nosotros nosotros tenemos como el slogan play learn and grow together jugar aprender y crecer juntos ok en cuanto los achievements o sea los logros tenemos number 1 lee y comprende textos narrativos entonces ahí todos los textos que ustedes están viendo ahí los van a o sea eso se trata de que ustedes van a leer cuidadosamente porque eso es información que a ustedes se les va a dar con respecto al tema en particular que se vaya a trabajar en este caso se va a trabajar la que vamos a practicar vocabulario en inglés acerca de de una temática de la industria innovación e infraestructura y la reducción de las desigualdades sociales entonces ahí van a encontrar varios textos que esos son los que ustedes se van a informar de que se trata este o de ese este este objetivo de desarrollo sostenible se acuerdan que al principio dijimos que deberían tener en cuenta la canción de Michael Jackson no solamente por el contenido de la canción que es muy pertinente a los temas que hemos trabajado sino porque lo íbamos a trabajar durante el todo el año entonces en esta segunda parte ya se pide que ustedes aunque no la canten porque hay niños que les gusta cantar que tienen habilidades para el canto y otros que no entonces van a escuchar la canción la van a practicar y ahí lo que queremos es que ustedes vayan a grabar un audio en donde lean o canten si es su gusto las 10 primeras líneas pensaría yo que ustedes podrían hacer más de 10 líneas porque la canción es larga pues la profesora colocó 10 pero pues no sé Claudia qué opinas porque yo le coloqué 10 a los niños de sexto pero ustedes ya están muy grandes o sea a mí me parecería que por lo menos las primeras 20 líneas que son cortas las pudieran grabar en un al menos las primeras 15 las pudieran grabar en un audio y enviar entonces por favor en el audio escriban ok dicen en el audio dice hello my name is Nicole Jiménez 1101 y luego lees sus oraciones para que vamos a evaluar ahí vamos a evaluar la pronunciación correcto entonces ese es el logro número 3 y el logro número 4 es ya la parte digamos práctica lo que llamamos nosotros el proyecto final que en este caso es en origami bueno si se han dado cuenta estamos variando las actividades del proyecto final ¿para qué? porque niños dicen ah que muy aburrido esto que muy aburrido esto entonces simplemente estamos tratando digamos de ir haciendo cosas que a ustedes les parezcan interesantes y yo sé que a algunos les gusta tienen habilidad mientras que otros dicen que pereza a uno le gusta cantar al otro no le gusta a uno le gusta colorear y al otro no entonces la idea es tratar de hacer varios tipos de actividades de tal forma que ustedes puedan acceder a algo que realmente les guste igual pues todos tenemos que hacer todas las actividades bueno entonces ya después de esto de la invitación entonces aparece la semana uno week number one from May 24 to 30 o sea va de esta semana al domingo con nosotros si colocamos ¿por qué el domingo? porque hasta el domingo todavía tiene el plazo de enviarlo de la primera semana entonces como la profesora Claudia le explicaba aquí están todas las ODS pero las colocamos en inglés ¿cuál es el trabajo de ustedes? simplemente pasarlas a español entonces ya tenemos unas que ya han trabajado entonces por ejemplo la número uno dice no poverty entonces simplemente en el cuaderno colocamos ODS es el number one entonces el uno no poverty ¿qué significa? no pobreza o no a la pobreza ¿si me explico? entonces van enlistando los 17 objetivos de desarrollo sostenible y las van colocando en español y colocan en inglés su respectivo ese es el primer trabajo que no es nada complicado que yo sé que ustedes lo pueden hacer muy bien porque la invitación es que ustedes envíen sus trabajos semana por semana vean si usted envía su trabajo semana por semana que su trabajo esté enviado durante estas tres primeras semanas se le califica sobre 100 entonces ¿qué es lo que pasa? porque no solamente estamos calificando estamos calificando un contenido estamos calificando una disciplina para el trabajo estamos estamos evaluando un compromiso que ustedes tienen entonces fíjense que no es solo la nota la nota representa algo sí pero estamos evaluando muchas cosas no solamente el desarrollo de las actividades sino el hecho de que ustedes tienen una serie que son responsables que son comprometidos que son puntuales o sea son cosas que eso no solamente es para el colegio eso sirve para la vida porque eso eso lo tiene uno en cuenta para el trabajo una persona responsable cumplida puntual todo eso se refleja en la misma entrega de los trabajos en esa misma entrega uno más o menos ve el perfil del estudiante al estudiante que nunca hace nada o lo entrega por allá al final cuando ya solamente tiene acceso a un 60 como porque entregó pero realmente puede y hacen incluso hay niños que hacen unos trabajos espectaculares los hacen y lo entregan por allá ya cuando ya queda el ultimátum pues ¿qué hace uno? le deja 60 porque lo hizo lo entregó aunque estaba divinamente y si lo hubiera entregado en las tres primeras semanas que son las fechas seguramente hubiera sacado 100 puntos no sé si me estoy explicando entonces esa nota encierra muchas cosas no solamente el desarrollo de las actividades sino el trabajo que va acompañado de eso como esa serie de valores agregados digámoslo así una interrupción Angela ahí miramos dentro de ese cuadro hay cuatro estrellitas que no corresponden al cuadro las colocamos porque este mes este periodo vamos a enfatizar en esos dos objetivos de desarrollo sostenible que están en el número 9 y en el número 10 todas las actividades están dirigidas a esos dos objetivos ustedes dirán pero inglés ¿por qué vamos a hacer de tantos trabajos como de sociales como de biología etcétera? miren que corresponden a lo que se está enfatizando en el mundo que nos estamos comiendo el mundo y lo vamos a destruir antes de tiempo entonces necesitamos hacer cosas sostenibles y ahí están los 17 objetivos sostenibles en el periodo anterior también vimos otros objetivos que era la paz y era el me olvidé el otro era el trabajo decente y el crecimiento económico cómo se puede hacer sin destruir el planeta y la paz entre los pueblos porque miremos no más cómo está Colombia por la inequidad tan terrible entonces precisamente habíamos justificado estos trabajos dependiendo de la relación que tenían con el con el trabajo y no estaba el número 10 reducción de desigualdades y precisamente por el entorno social que estamos viviendo vimos que era perfectamente viable el trabajo con ustedes acerca de él visto desde la ONU desde todas las organizaciones mundiales que ayudan a los seres humanos a convivir mejor entonces tenemos dos objetivos muy relacionados con la actualidad con lo que está sucediendo y además que el idioma el inglés o el español o cualquier idioma rebasa todos los límites y todas las fronteras por esa razón queremos que ustedes piensen en este trabajo que se está haciendo en inglés y además que hablen y construyan y además vayan aprendiendo vocabulario y expresar ideas en el otro idioma inglés en este caso específico continúa Angelita ok number one in the in the number one we just want to invite you to subscribe to the English channel ok este es el el canal donde ustedes se pueden suscribir ahí van a encontrar siempre van a encontrar los videos explicativos ya te lo coloco ya lo colocamos no si si en el video ya si entonces ahí se suscriben ustedes pueden encontrar bastante información entonces en ese punto en ese punto rojo eh aparece suscribirse y en ese punto ustedes ya ya pueden ingresar incluso les avisan cuando hay material nuevo eh para poderse eh documentar como dice la profesora a veces uno no pudo entrar a la clase pero de pronto en la explicación necesito la explicación entonces puedo ingresar y ahí está la clase grabada o está el video que incluso eh es muy efectivo si usted le presta mucha atención lo puede ver cuantas veces quiera cuando tenga la duda y ya si definitivamente el video no le satisface pues se comunica con las docentes para que le podamos orientar el trabajo entonces ahí hay lista de reproducciones hay videos hay hay varias varios puntos que usted pueden acceder y les son útiles bueno eh después del del video entonces dice answer the next questions in your notebook entonces las preguntas están escritas en español pero pensaría que ustedes pueden dar respuestas sencillas en español y su respectivo en inglés porque pues ustedes ya son de décimo y once entonces son preguntas en español pero ustedes ya deben estar en capacidad de responderlas también en inglés entonces que me gustaría que nos quede la pregunta que es la infraestructura y para qué sirve entonces después de que ustedes ya sepan eso contestar y pues a veces lo sencillo es más claro entonces usted simplemente averigua qué es y contesta de forma sencilla y luego lo coloca en inglés entonces en esa primera parte está la pregunta A qué es la infraestructura y para qué sirve B qué pasaría si en Colombia todas las personas tuvieran la oportunidad de estudiar una carrera universitaria nombra algunas causas de la falta de recursos en nuestro país nombra algunos efectos o consecuencias de la falta de recursos tecnológicos en los hogares cómo puedes ayudar desde tu hogar a cambiar la infraestructura de tu propia casa entonces por ejemplo vamos a hacer una no voy a detenerme en cada una pero quién quiere opinar al respecto de qué creen ustedes que pasaría si en Colombia todas las personas tuvieran la oportunidad de estudiar una carrera universitaria ustedes qué ven de viable eso y qué sería lo bueno para nuestro país o lo malo o si ustedes consideran que hay algo malo de que todos tuvieran acceso a una carrera universitaria Laura Daniela Osorio cuéntame pues que digamos todos tuviéramos la oportunidad de hacer lo que nos gusta y así emprender y ayudar también entre nosotros siempre y viajar o decirlo por algo así o sea más personas preparadas en un país cierto que le servirían a su propio país y a su propia familia especialmente ¿listo? muy bien ¿alguna otra opinión al respecto? Stephanie yo profe creo que sería bueno porque podría haber un crecimiento económico en el país ya que muchos tendrían conocimiento y así pues sí podríamos tener un crecimiento económico donde todos tuviéramos la oportunidad ok muy bien Sneider de seguro pasaríamos a ser un país desarrollado con ayuda de todo el conocimiento ok sí saldríamos de este subdesarrollo que dicen que estamos todos y que nos tiene unos países poderosos ¿cierto? entonces sería una gran oportunidad y le abriría y sobre todo también abrir el campo del conocimiento para todas las personas el que le gusta el arte al que le gusta la ciencia al que le gustan los idiomas o sea sería muy diversificado y lo que tú dices mejoraría el estatus de vida de las personas muy bien ¿alguien más quiere opinar al respecto de esta pregunta? ¿nadie? bueno entonces tengan en cuenta eso que ustedes están respondiendo es lo que deben hacer como trabajo entonces simplemente lo crean su respuesta y la envían en español y en inglés dice nombra algunas causas o sea lo que origina causas de la falta de recursos en nuestro país porque a veces no tenemos todos los recursos todas las cosas que necesitamos por ejemplo en este momento no importa esperar a que buenamente nos envíen las vacunas mientras hay países que tienen 100 millones de habitantes 200 150 millones y acá todo el mundo vacunado ¿qué es lo que pasa? ¿a qué creen que es una de las causas para esa falta de recursos en nuestro país? ¿ustedes creen que Colombia es un país pobre que no tiene nada? o sea ¿qué es lo que pasa aquí en Colombia? Colombia ¿qué pena? tranquilo es un país multidiverso y no es que seamos pobres solo que los recursos se explotan y se quedan en pocos muy bien muy bien ¿alguien más? acá tengo a ¿alguien más creo que iba a hablar? ¿nadie más? yo ahorita no puedo ver el chat porque estoy compartiendo pantalla pero no te preocupes yo estoy viendo acá pero no hay una participación masiva no hay nadie que quiera hablar bueno Dulce quiere entrar está afuera y está la estoy ingresando ya me salí un poquito ya ya volví a entrar ok ya bueno listo entonces entonces no sé si ya se entendió el objetivo del ejercicio primero que ustedes den una opinión por favor como acorde al curso acorde a sus estudios que son estudiantes de décimo y once que ya deben tener una posición bastante crítica con respecto a diferentes temas entonces la idea es que revisen muy bien esas preguntas y que tengan una respuesta de digo puede ser cortas pero concisas claras con buen contenido bueno y las colocan en español y la respuesta español y en inglés ¿quedó claro o hay alguna pregunta al respecto? ¿quedó claro para todos? quedó claro bueno gracias gracias en el segundo dice go to the following link so you can expand your knowledge about the theme SDG 9 Industries Innovation and Infrastructure entonces bueno aquí ¿qué es lo que vamos a ver? nosotros vamos a ver el video donde van a ampliar su conocimiento sobre ese tema número de la ODS de la Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 que está relacionado con la industria la innovación y la infraestructura entonces vamos a ver el video que es el que para que ustedes después van a sacar unas un ejercicio a partir de ese video Claudio ¿quieres que lo compartamos ya? el video sí señora gracias espero que no esté tan lento el internet demora un poquitico ¿están viendo la pantalla? sí sí señora ahí van llegando las imágenes lo dejo pequeñito mientras se ingresa no lo tenía listo antes y por eso se demora un poquito más bueno mientras sale el video ya ya esto lo explico listo Claudio vale desarrollo sostenible para transformar nuestro mundo vuelvo a iniciarlo Agenda 2030 la información y las comunicaciones son necesarias que sean sostenibles también quiere mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales fomentando la innovación para todo ello se necesite incrementar los recursos destinados a investigación e innovación tanto desde el sector público como desde el sector privado y dar apoyo financiero tecnológico y técnico a los países menos desarrollados incluidos los servicios de comunicación como internet si queremos transitar hacia un modelo de tecnología desarrollo sostenible es necesario transformar nuestras industrias e invertir en innovación los actuales desafíos necesitan nuevas soluciones nos ponemos a ello bueno a partir de este video entonces ustedes simplemente después de ver el video ustedes deben realizar un dibujo y escribir una frase obviamente en inglés porque a veces los niños escriben y dicen profe y eso tengo que hacerlo en inglés hagan un decálogo ahí el decálogo lo tengo que escribir en inglés obviamente entonces dice después de ver el video hace un libro y escribir una frase en inglés acerca de la infraestructura que tienes en tu barrio y lo que no tiene entonces ahí simplemente digamos vamos pues vamos a tomar ejemplo el codito ¿cierto? entonces simplemente el codito se destaca por tener no sé vías de acceso de esto no tiene no tiene conectividad muy buena bueno lo que ustedes consideren que tiene que es digamos muy positivo para el barrio y lo que ustedes consideran que en verdad es escaso y que le hace falta bueno entonces de eso se trata hacer un dibujo e identificar lo que tiene en cuanto a infraestructura y lo que le hace falta o lo que no tiene el barrio no sé si quedó claro o hay preguntas ¿no? ¿seguros? bueno entonces ahora no sé les quisiera comentar hoy precisamente vi una noticia que me pareció muy interesante es que se me olvidó el nombre de un pueblo de la costa en un pueblo de la costa aparece el alcalde y dice que cuando el problema de muchos de los niños es que no tenían conectividad porque no tenían internet pues me pareció genial que este señor le ha bueno por medio de no sé quiénes le colocaron internet no solamente a todos los niños del pueblo a todas las escuelas públicas y bueno de allá de ese sitio sino incluyendo las veredas o sea que esa infraestructura con un ánimo de alguien o de las personas que tienen digamos el poder de hacerlo si se puede hacer tiene uno que ser es muy consecuente digamos con con sus con las funciones que cada uno tiene dentro de un gobierno dentro de un pueblo dentro de un barrio es cómo es que uno puede hacer que las cosas pasen entonces de todas maneras pues los invito a que revisen muy bien su entorno para que puedan hacer un bonito trabajo con respecto a eso bueno en la parte número 3 aparece yo no sé bueno si de pronto los niños se acuerdan en algún momento empezamos a trabajar los comparativos los comparativos en inglés acá aparece un cuadro que la profesora Claudia quedó muy bien organizado es un ejemplo de él decidió bueno se decidió colocar una serie de digamos de meterle algo de gramática que han visto que siempre hemos hecho cosas solamente pues relacionadas con análisis y esto pero pues acá vamos a colocar algo de gramática pero más adelante ustedes van a poner en práctica esa gramática en otro tipo de ejercicios entonces acá aparece el adjetivo el adjetivo es lo que llamamos en español o sea es como una cualidad ¿cierto? de adjetivo ¿ok? el adjetivo es una cualidad entonces ¿cuáles son las cualidades? entonces los colores son cualidades ella tiene los ojos verdes verde es una cualidad cuando se convierte en un adjetivo es bonita alta fea gorda inteligente muy inteligente etcétera todos esos son adjetivos que califican a una cosa a una persona ¿cierto? entonces ahí aparece ese adjetivo y luego dice comparativo o sea la forma en que comparamos entonces si yo digo por ejemplo Pedro es más inteligente que Juan un ejemplo entonces ahí estoy comparando Bogotá es más frío que Cartagena entonces estoy comparando ¿cierto? pero entonces resulta que en inglés existen una serie de reglas para hacer esas comparaciones entonces en inglés por ejemplo en el digamos relacionado con el ejemplo que colocó la profesora dice sweet ¿alguien se acuerda qué significa sweet? what is the Spanish word for sweet? what is the Spanish word for sweet? y tienen una compañera con ese nombre dulce dulce that's right very good dulce ok sweet entonces si yo quiero hacer una comparación con sweet entonces si yo quiero decir por ejemplo en el caso del ejemplo que colocó la profesora la banana el banano es más dulce que el limón ¿cierto? entonces voy a comparar estos dos objetos banana y limón pero para comparar debo llevar digamos la forma del verbo to be pero sweet entonces como banana está en singular va is porque si fuera bananas que iría acá en cambio de is a ver niños banana es un solo objeto entonces por eso dice banana is sweeter than lemon pero si yo quisiera decir bananas y acá lemons acá ¿qué iría? en cambio de is ¿qué coloco? are 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 bananas are sweeter than lemons muy bien entonces fíjense que hay muchos aspectos que deben tener en cuenta si ustedes usan una palabra acá en singular van a usar is si usan una palabra en plural van a usar are y acá en la parte del adjetivo o sea esa cualidad que van a comparar entonces él agrega la partícula er simplemente para comparar entonces sweet entonces sweeter entonces le agregamos la e y la r incluso la profesora fue muy querida muy amable y les colocó tanto el adjetivo de adjetivo as comparativo tanto el adjetivo como la forma comparativa entonces ahí ya les queda muy fácil armar la oración entonces aquí aparece car and bike who can make a sentence with car and bike what is Spanish word for ship don't you remember that ship who remember the meaning of ship nobody kevin just late ship costoso ship ah ah the opposite barato barato that's right very good ok so ship barato entonces como me queda la oración eh eh Kevin car vamos a comparar car bike car bike is cheaper than car a bike is cheaper than a car perfecto o sea una bicicleta es más barata que un carro cierto bueno very good Kevin entonces seguimos con las demás entonces usted lo que la profesora solicita eh usted debe conocer el significado entonces tenemos que buscar que es primero cheap que es sweet que es clean que es cold que es muy fácil eh ustedes tienen que ir buscando todos los significados para que pues puedan entender como es que van a ser la frase y el significado de la frase vamos a ver hacer un chequeo así como el que sepa va diciendo entonces the spanish word for clean ah clean number two clean who wants to participate raise your hand please who wants to participate at least nobody because I don't see any any hand raise okay yes clean choose the students choose the students okay just carry do you remember what the spanish word for clean no limpio yeah very good the spanish word for cold sneider frio frio very good spanish word for dark andrea albornoz no oscuro oscuro spanish word for deep caro giselle deep caro giselle presente okay what the spanish word for deep number five la numero cinco no don't you remember profundo okay spanish word for fast sneider rapido rapido very good spanish word for hard seven difícil okay good spanish word for eight high number eight ay no se noche ah no it's that's night this is high alguien sabe elevado miren las palabras que estamos comprando elevado quien dijo elevado elevado si pero es más que elevado es relacionado es alto alto si yo le decía que es alto de las cosas porque si es alto de personas es sol si se acuerdan de esa parte entonces exacto entonces eso es alto de cosas en este caso compara la montaña con un edificio te vamos a decir cuál es más alto que cuál y todos estos adjetivos que aparecen ahí fast hard high light long near all rich safe short slow small cold warm and weak todos esos adjetivos manejan la comparativo utilizando la er ¿listo? y aparte de la er recuerden que después de hacer el adjetivo en er va la partícula dan que en el ejemplo la profesora lo puso en rojo pues siempre se coloca is o bueno ar si es plural sweeter el adjetivo con la er y luego dan la partícula dan t h a n o sea si usted hace una oración sin el dan la oración es incorrecta si usted si usted me escribe banana y sweet dan lemon porque está incorrecta si yo digo banana y sweet dan lemon sin la er porque es incorrecto porque ese no es el comparativo muy bien porque ese no es el comparativo porque para que sea comparativo el adjetivo debe llevar la partícula er ahora si yo escribo banana y sweeter lemon ¿qué pasa? ¿está correcta esa frase o está incorrecta? incorrecta ok wrong incorrecta ¿por qué? ¿por qué incorrecta Schneider? no sé solo lo digo porque le falta el tan exacto preciso esa es la respuesta le falta el dan que significa que o sea la banana es más dulce que el limón entonces si le falta el tan dime o sea que lo rojo es constante exactamente es constante lo único que no sería constante sería list si utilizas singular perdón si utilizas plural pero si todas las utilizas en singular lo constante siempre va a ser el is el dan y la forma comparativa del adjetivo que te den ¿cierto? vale ¿listo? ¿preguntas? ¿questions? ¿no? ¿seguro niños? profe otra es que o sea puedo poner si quiero is y si quiero are pero pero no es si quieres es según el sujeto si el sujeto es uno solo siempre va a ser is pero si son varios tendrás que cambiar el is por ar ¿correcto? vale gracias listo ¿alguien más tiene preguntas al respecto? niños pregunten ahora por favor porque esas oraciones deben quedar muy bien hechas ¿no? ¿seguro? o sea que ese silencio lo doy por entendido que quedó claro que no hay problema bueno entonces ahorita los dejo con la profesora Claudia para que ella va al punto 4 ok bueno muchas gracias profesora bye en este momento ya vieron en el video y están viendo en pantalla de un enlace que hay en celular para trabajar inglés con varios textos con lo que quieran si ingresan no les va a pedir nada es como whatsapp es gratuito se puede trabajar sin internet pueden trabajarlo lo descargan al descargarlo ya tienen todo el vocabulario que esta plataforma utiliza que es lo importante que vaya entrenando que vaya recordando palabras y ya se las sabe mejor las está practicando habla sobre el alfabeto los verbos los vegetales la salud habla sobre los colores la comida sobre animalitos sobre los de la granja sobre los que vuelan bueno tiene bastante vocabulario para trabajar y ustedes pueden interactuar en esta plataforma nos pareció muy interesante para que todos ustedes vayan trabajando y vamos preguntando cuando la tengan me imagino que ya ustedes manejan un celular con unos daticos pues no siempre pero cuando tengan la bajan lo único que tienen que hacer es tener datos para cuando bajen esta aplicación en su celular ya después no necesita internet ya después se maneja solita y pueden practicar entonces lo importante es que ustedes la conozcan sepan de ella y trabajen un ratico por lo menos cinco minuticos al día y verán que todos los días van adquiriendo vocabulario el cerebro quien lo detiene es cada uno de nosotros cuando no hacemos algo pero si vamos haciendo un poquito todos los días seguramente vamos aprendiendo varios idiomas en esta plataforma se puede aprender inglés señora yo alzo la mano ya alcé la mano yo sé que tú no la puedes ver porque quiero hacer una anotación al respecto los niños tal vez usted dirán hay cinco minutos diarios no más cuán poquito tiempo cinco minutos que va uno a aprender en cinco minutos pues yo les comento niños que hace como unas tres meses cuatro meses comencé a estudiar francés y lo hice así y es por una aplicación bueno esas sí necesitan datos pero esta no entonces eso se le facilita más se necesita el internet yo estoy por Duolingo creo que ustedes lo han oído mencionar entonces yo y yo todos los días cinco minuticos de francés créanme créanme que en cinco meses no se imaginan todo el vocabulario que yo he aprendido es una cosa impresionante entonces no vayan a echar en saco roto esta oportunidad y bajar esa aplicación a veces son cinco minutos que uno se dedica a hacer cualquier otra cosa que no tiene pues así pues ningún sentido nada pues no sé cinco minutos escuchando dos canciones de Maluma por ejemplo entonces entonces hay cosas que de pronto son muy importantes y son cosas que le aportan a uno muchas cosas entonces yo yo les doy pues les digo por experiencia realmente pues sí se me ha dificultado porque el francés para mí es muy difícil pero lo estoy estudiando entonces sí creo que es una muy buena oportunidad que no echen en saco roto esta sugerencia no verá más gracias profesora mire ya hay hasta evidencia del producto y además que cuando uno acostumbra el cuerpo la mente a trabajar un poquito diario después la misma mente le pide el pedacito diario porque es así nosotros somos de costumbres también en el punto cinco miren lo pequeñito que es pero también se trata del ODS número nueve leer y traducir el siguiente texto y van a aprender diferentes cosas la infraestructura la superestructura de dónde sacaron esas palabras que es una infraestructura dura, blanda y crítica la infraestructura urbana la infraestructura económica este texto les va a servir de base para que puedan trabajar su proyecto recuerden que su proyecto es decir y además las primeras preguntas qué tiene su barrio qué no tiene su barrio como infraestructura qué le faltaría qué no le falta algunos viven con mucho otros con poco y mire que todo debería llegar a todas las personas entonces los cambios que se requieren son grandes frente a esos ODS que hay mucha gente viviendo en la calle que no tiene ni lo mínimo y por qué no tiene lo mínimo de pronto porque no ha tenido otras oportunidades desde joven que es quien lo guiara quien le diera que le dijera que es importante estudiar todos los días porque un país se desarrolla no solamente por ser por tener recursos naturales sino por su gente muchas veces nos hemos visto robados o nos han venido a comprar las cosas muy económicas porque tenemos los suficientes recursos naturales que hay en el mundo y deberíamos tener una población demasiado estudiada y no la hay hay muchos estudiantes que no continúan universidad que no les agrada el colegio y eso es lo que estamos viendo los estudiantes están sin empleo porque hoy día las industrias las empresas internacionales están requiriendo gente muy experta muy estudiada muy conocedora y por qué no encuentran empleo y por qué están peleando precisamente por eso es un llamado de atención también al estudiantado que no solamente ay yo no para qué estudio si yo puedo poner ahí un puestico de dulces con eso ya no se hace mucho con eso se mendiga a veces muchas veces vemos mendigos de esa manera entonces es un llamado de atención para que la gente que necesita requiere desarrollarse tener oportunidades necesita también implementar cambios en su propia persona y de eso estamos la gente que estudia bastante que se prepara llega muy lejos no necesitamos nada porque aquí ya tenemos ya lo han visto ustedes en televisión tenemos una mujer jovencita en la NASA ¿por qué? porque ella misma se exigió se autodedicó a aprender a estudiar a ver por su persona todos tenemos las mismas 24 horas del día ¿por qué unos sí pueden y otros no? porque es la diferencia se preocupan en disciplina en trabajo en pensar en estudiar en ser más críticos y en ayudarse a ellos mismos entonces una persona dice ay no pero ¿por qué voy a estar mal yo si yo vivo aquí en mi barrio? no no es solamente por vivir en un lugar o otro mi papá me mantiene se puede morir le puede pasar algo le puede darle hasta COVID y miren las situaciones tan terribles que hemos visto por pérdidas de personas que mantenían una familia entonces es para que los muchachos también consideren que el estudio es lo más importante en este momento para desarrollar los pueblos para desarrollar las ciudades para desarrollar un país nos estamos quedando sin desarrollo porque la población no quiere estudiar entonces decimos bueno pero por lo menos hagan el esfuerzo hoy día ni siquiera se les exige libros que porque la población tiene derecho a estar sin libros pero que mal se le hizo a la población no exigirle un libro porque prefieren otras cosas de la moda de pintarse las uñas de pintarse el cabello y eso no da desarrollo entonces vemos que no es por decirles que no se pongan lindas no nunca he dicho eso lo que pasa es que eso son atuendos cosas de afuera son superfluas son cosas que no se necesitan de arraigo de necesidad clara si los muchachos estuvieran estudiando hoy abogacía estarían sentados en la mesa pidiendo cosas concretas y no solamente peleando porque no nos dan tal cosa no nos acostumbremos a que todo nos van a dar acostumbrémonos a trabajar por ellas y a producir y a estar al servicio de la humanidad desde las ODS les estamos pidiendo eso porque se está viendo que la humanidad está en pobreza muchos pueblos no se han desarrollado es porque no han querido exigirse a sí mismos el estudio el trabajo el desarrollo de su pensamiento para que haya producción que generemos una producción para que unos pocos tengan como lo dijo un niño ahorita en una presentación dijo es que uno se quedan con la plata pero miremos la otra situación será que no hemos estudiado nuestras familias no han desarrollado eso preferimos comprar una cosa y no invertirla en educación etcétera aunque estamos exigiendo oportunidades también hay que aprovecharlas porque muy poquitos llegan a las universidades y también lo desaprovechan entonces estos textos que les brindamos es para que ustedes lean se instruyan puedan decir con bases qué es la infraestructura realmente en el punto siguiente los comparativos estamos comparando porque vamos a hacer comparaciones de los que tienen y los que no tienen entonces les damos unas imágenes como las que ven aquí una calle oscura a una calle iluminada y se los decimos en inglés sencillas las cosas para decir the first street is darker than second street ahí ya lo habíamos visto en la anterior ahora les estamos dando más imágenes para que ustedes comparen pero también les damos otros adjetivos light narrow y clean son diferentes adjetivos para que ustedes lo coloquen como comparativos y completar el cuadrito esta es la gran diferencia de lo que dijo la profesora anteriormente que lo dejó muy bien explicado aquí hay unos adjetivos más larguitos miremos los adjetivos hay ocho colocados ahí y son enthusiastic accuracy accurate attractive beautiful dangerous difficult expensive nervous useful entonces ellos son más larguitos y necesitamos otra estructura en inglés el comparativo en este caso no es la er final sino es una palabra anticipada al adjetivo que es more more enthusiastic more attractive more accurate more beautiful more dangerous more difficult more expensive more nervous more useful y colocamos todos los elementos si se dieron cuenta los que dicen al lado derecho de los cuadros son elementos que hacen parte de la infraestructura de las ciudades no se ha colocado nada que no sea parte de la infraestructura de las ciudades entonces vimos el carro la bicicleta en el otro ejemplo aquí tenemos el museum circos public transport private transport mall park flat house radio waves gamma rays teamwork work alone internet wifi o wifi que nos dicen wifi wifi travel by boat travel by canoe school and dream park miren que todos son palabritas en inglés que hacen parte de la infraestructura y todo va conectado interconectado para que conozcan el vocabulario para que conozcan real para que conozcan y sepan cómo hablar en el proyecto cómo decir cómo hacer comparaciones en los que tienen o no tienen en otro idioma y aquí tenemos otra de las formas como se puede hacer que es comparando estructuras físicas en español podríamos decir mil formas mil cosas para poderlo decir pero les damos ocho adjetivos para que los puedan comparar y el ejemplo es the balcony houses are otro ejemplo aquí ya está en plural the balcony houses are more colorful than the buildings entonces yo creo que es sencillísimo porque la palabra es muy parecida a español y además las figuras las imágenes nos muestran de qué estamos hablando entonces vamos a escribir comparativos diferencias right comparisons with the next adjectives con los siguientes que les damos son poquitos modern classic folklore folklore o folklore pueden decirlo de las dos maneras y lo que continúa y sigue es para la semana número dos que como no vamos a tener un lunes porque vamos a tener un lunes para explicar dos semanitas entonces la próxima semanita explicamos dos semanas completas porque no nos vamos a ver hay un festivo en esta semana dos además de tener este mismo punto que ustedes vieron que era el punto de la canción de Michael Jackson que habla sobre la tierra hace lo dijimos y lo expresé antes que hace muchísimos años él escribió esta canción y él fue un visionario una persona que conocía que estábamos dañando el planeta por la forma de vivir y por la inconsciencia que tenemos que solo es producir y gastar y consumir y nosotros no somos seres consumidores y dentro de uno de los videos que vemos en español dice precisamente eso un indígena dice cómo vamos a alimentarnos de una tierra a la que no le hemos devuelto lo que necesita es una expresión muy bonita de un guayú entonces uno no debe solamente esperar que la naturaleza el agua la tierra nos dé el alimento todo nos lo dé la tierra y nosotros no aportarle nada ni devolverle lo que hemos gastado de ella entonces este visionario Michael Jackson este cantante visionario nos dijo y nos expresó y nos dejó unas canciones muy bonitas entre ellas esta porque él habló también sobre las diferencias de los blancos de la raza del negro de muchas cosas además de quitar las los límites de la tierra las digamos las fronteras para no pelearnos unos con otros dejó unos textos muy bonitos en las canciones era un artista grandioso que a partir del arte que tenía de su baile y de su canto pudo hacer magníficas cosas y llevar mensajes a todos los rincones de la tierra solo que hasta ahora están llegando a nuestros oídos porque ahora sí estamos sintiendo las consecuencias de lo que le estamos haciendo al planeta hoy nos tiene el planeta encerrados en las casas porque nos dio una pandemia porque yo no sé si fue por consumir el animalito que no debíamos consumir o porque nos estamos agravando porque estamos dañando la tierra por muchas razones estamos en pandemia pero la tierra nos devuelve y nos está devolviendo lo que le estamos dando entonces acá lo único que tenemos que hacer es expresarnos en inglés así no sea cantando porque de pronto dicen ahí con esa voz de tarro que tengo pues no hablo o no canto pero sí pueden hacer una relación de palabras y de pronunciar porque escuchando uno aprende a pronunciar y la pueden como ya la tarea primera en la primera unidad en la segunda guía del primer periodo la escribieron en sus cuadernos la deben tener allá solamente es hablarla escucharla o cantarla o decirla y grabar un pedacito y enviarlo que sepan que dice además de eso que ya la tienen trabajada un poco encontramos esto una grandiosa actividad que hizo una persona por derechos de autor no la podemos no la pudimos sacar de TikTok pero sí la pudimos grabar en nuestro canal y se puede sacar este link que hay ahí es para que nosotros la podamos ver pero no se puede comercializar tendría derechos de autor dificultad pero me pareció encantadora porque él participa con lo que está pasando en Colombia y hizo una relación con lo que dice la canción y lo que nos está pasando con nuestras marchas con nuestros muertos con nuestra gente entonces me gustaría mucho que la escuchen detenidamente que como ya saben qué significa estas palabras y esa canción en inglés y en español sepan con las imágenes que ella da a qué se refiere y hacemos entonces unas comparaciones les pedimos solamente cinco comparaciones porque ya saben ver adjetivos perdón adjetivos monosílabos y adjetivos que tienen más de un sonido y una sílaba en inglés entonces pueden hacer comparativos desde las dos maneras y se encuentran más palabras con mucho gusto les dimos unas como para no atafagarlos de vocabulario sino que vayan aprendiendo y trabajando con las pocas que tienen entonces para que sepan y comprendan que uno aprende otros idiomas para poder expresar lo que se siente en todos los idiomas nosotros necesitamos aprender hasta idiomas de los indígenas porque ellos han aprendido el nuestro nosotros porque no aprendemos los de ellos en el número 8 en el punto número 8 es haciendo énfasis en las en reducir las inequidades las desigualdades del planeta es el objetivo número 10 de los ODS que cae como anillo al dedo en la situación que estamos viviendo entonces para que lo observen ustedes ven que ahí en la fotito que les mostramos en la guía está la parte de abajo está en inglés la actividad entonces van escuchando en español pero también van leyéndolo en inglés ahí van a pueden aprender el vocabulario declares that all people are equal es una grandiosa frase que dicen en ese video y para que vayamos aprendiendo que las diferencias que son de afuera no nos tienen que limitar para lo grandiosos que somos por dentro entonces debemos sentarnos a verbar hablar los que más saben pues y nosotros de poner de nuestra parte el que no le gusta el estudio el que no le gusta aprender decir por qué si necesito aprender para unirme a otras personas que si saben mire lo lo grandioso es que ha sido toda esta raza negra que en todas partes del mundo están y ellos lo sacaron de áfrica en la época de la esclavitud y han aprendido cualquier cantidad de idiomas y uno dice ¿por qué inglés y por qué me toca? cuando muchas personas por su falta de oportunidades en su propio país ha tenido que viajar e ir a otros y lo primero que tienen que hacer es hablar en otro idioma o para relacionarse así no haya salido de su propio país las personas vienen de fuera y uno tiene que negociar con otros países si necesita conocer lo que dicen saber lo que dicen por eso la importancia de los idiomas en este momento solamente en los colegios se da inglés pero podríamos ir a cualquier a cualquier idioma para poder aprender ahí la evidencia en la profesora Ángela que está aprendiendo francés también ahorita con el tour de Francia tan chévere esos ciclistas como aprenden idiomas por tener la cercanía de tanta gente riquísimo poder leer y hablar y escucharlos y entenderlos en otros idiomas porque hay muchos idiomas en Europa ellos aprenden muchísimos idiomas por la cercanía de los países la cercanía de las personas en el número 9 analizamos este cuadrito que es comparativos pero de igualdad haciendo alusión al objetivo número 9 de las inequidades entonces aquí damos igualdades el tan como es tan alto tan joven tan bello como tal persona como tal otro y en el video vieron exactamente ahorita escucharon los ejemplos que dimos de los niños y ustedes tienen que hacer con estas imágenes seis que les dimos las comparativos de igualdad o de desigualdad porque ya tienen varios también de desigualdades en la unidad tres se la dejamos para la próxima y no los molestamos más porque ya quedan solo diez minuticos necesitamos verlos en dudas en lo que quieran decir expresar etcétera cómo les ha ido si han podido importante ser solidarios también que si usted tiene la oportunidad de ofrecerle sus daticos a otro compañero para que vea un video lo descargó lo vio y otro no ha podido que lo pueda hacer un compañero que no tiene en este momento cómo enviar las tareas que las haga en su cuaderno y usted le toma foticos y le ayuda a que él suba las tareas al whatsapp al correo etcétera usted ya sabe nuestros números son telefónicos nos podemos comunicar por teléfono por correo por whatsapp entonces yo creo que aunque tengamos unas dificultades de vernos de encontrarnos en el colegio por la pandemia también hemos visto que mucha gente ha salido reclamando las cosas que necesita por las inequidades y este es el momento de también ponernos nosotros la mano en el corazón y decir bueno nosotros también hemos fallado como un pueblo nosotros esperamos recibir todo pero nosotros que tanto hemos dado entonces si se exige uno mismo logra cambiar cosas porque la educación no es para cambiar pueblos cambiamos ni el mundo cambiamos las personas que van a cambiar el mundo eso es la educación pues angelita puedes continuar por favor para las dudas y eso porque mientras cierro acá dejo de compartir pantalla perdón angelita ay que pena estábamos con glorita antes y ya le digo glorita angelita ángela estás ahí o me quedé hablando sola hello aló buenas tardes ángela está ángela yo no sé qué pasaría con ángela debe estar por allá bregando con su con su internet entonces si ustedes tienen dudas por favor ya deje creo de compartir no sé qué están viendo ya están yo estoy compartiendo todavía todo están viendo todo no ya deje de compartir alguno tiene dudas expectativas es mejor entregar a tiempo mire que no son tantos puntos entre semanas solo 12 punticos este periodo tenemos menos que nos ha tocado vivir diferentes situaciones y nos ha tocado estar en la casita engordando estarnos estarnos quietos a otros si les tocará ir a trabajar ayudar en el rebusque a otros les tocará pero tenemos tiempo para hacer 12 punticos y se ha dividido en tres semanas por cuatro áreas entonces no es mucho lo que tampoco tengan que hacer y se les ha explicado una y otra vez son competencias para que vayan pensando en lo que nos está rodeando alguien tiene alguna duda pregunta yo creo que ángela las situaciones de internet aló aquí le estoy escribiendo no sé chicos buenas tardes entonces alguien tiene alguien quiere preguntar algo alguno de ustedes quiere decir algo quiere ya tenemos cinco minuticos nomás para terminar angelita cuéntanos está sin sin yo no te he silenciado cuéntanos abre el micrófono carol vergara cuéntanos carol le está levantando la pregunta sí señora y cuando van a haber pautas digamos como para como guiarnos para el proyecto las pauticas es mira ya sabiendo hacer comparativos y leyendo el texto de infraestructura ya saben que colocarle a los dos origamis origami es sencillito origami es colocar un papel grande y hacerle muchas transformaciones para que quede ahí está la fotico de una casa con toda la infraestructura y otra casa sin infraestructura y escriben los y ese proyecto lo vamos a explicar la próxima clase porque tenemos un lunes festivo entonces nos queda solamente una clase un encuentro virtual un encuentro virtual porque clase clase no es es para dirigir algunas temáticas y algunas formas de trabajo pero pero no es mucho lo que se trabaja gracias por tu participación alguien más quiere decir algo bueno agradecerles porque vinieron porque están aquí porque siguen presentes porque yo sé que tenemos muchas preguntas de muchas cosas pero espero que las vayan solucionando también con las familias y preguntas y preguntas también por internet porque tienen nuestro whatsapp nuestro internet para que ustedes puedan preguntar en el momento que necesiten y requieran y y gracias por asistir no veo más manitas levantadas como que nadie más quiere están durmiendo descansando tomando las once no nos quieren decir se dejaron se conectaron y nos dejaron hablando solos la hora daniela osorio anita que ani caterin en y caterin moreno cuéntanos han hablado varios ahí dime dime no tenías abierto el micrófono te abrió si te abrió el micrófono bueno entonces los despido feliz tarde dios los bendiga que vayan haciendo sus trabajos sus actividades y nos van pasando la información nos van pasando sus actividades elaboradas bien bonitas bien hechas como niños de décimo y once que son muchas gracias por haber asistido hasta luego pueden abrir sus micrófonos y despedirse chao carol que estés muy bien se me salieron tres invitados sin saber quién era kevin hasta luego mario herrera que estés muy bien chao lady rubiano chao oscar juliana ámbito también lo vi y habló otros chao que estés bien hasta luego profe hasta luego que estés bien dulce naváez que estés muy bien alejandra quién más habló no soy tan rápida mirando quiénes hablan pero bueno bendiciones se cuidan mucho estudian bastante profe erica a no catering si yo había pasado su materia si tengo que enviarle catering tú eres nueva no catering moreno yo usted tenía el año pasado catering no me acuerdo yo moreno no tenía el año pasado no este año Claudia resucité ¿qué te pasó? cuéntame se me bajó la esta del internet traté de esto con el con el celular y no bueno pero bien estás bien con datos enferma en el piso que es aquí en la tienda la llamé muchísimo un poquito y luego al ratito me entró la llamada de que tenía cita médica hoy ah ya bueno también es cierto morena Martín yo pensé que ya no era necesaria mi intervención también no tranquila igual ahí terminamos con los chicos y quedamos pendientes para la próxima clase para que terminen el proyecto es muy difícil le toman fotito a los proyectos porque también los los colocamos en el canal de youtube los mejores proyectos siempre los hemos dejado ahí pueden ir al canal se suscriben para que saquen los proyectos listo bueno listo mi claudilla muchas gracias por todo sí señor sí señor además de todo todo el día desde las 12 reuniones listo entonces nos vemos ahorita a las 5 bueno sí señora con gusto Nelson Tamayo ¿cómo estás? chao Karen Puentes chao Estefanía Cantillo Bello Andrea Albornoz que Dios te bendiga Ani Caterin muchas gracias por haber asistido y participado y tú no me debes pero pero bueno hay muchos no les contesté pero era para que no no le dijeran a los otros niños y compañeros que era lo que yo había dicho que faltaba o que esto para que se prestan todo y me entregan ya todo perfecto después no es por eso que a veces no lo hago pero yo les voy a escribir voy a empezar a escribirles pues Angie Moreno aquí que salió que no su mesén no ha recibido los boletines es que mi celular no deja abrir los boletines por lo que no tiene Play History entonces y no tienes un computador para hacerlo es que se le dañó el teclado y le estamos comprando otro ya tú tú director de grupo quién es Gloria Blanco ay ya te ayudé ya te colabora ella es muy colaboradora con los muchachos pregúntale y dile por favor profe yo le he hecho así a varios niños que no tienen recursos que no tienen oportunidad o que se les dañó algo les he sacado el boletín porque es importante que tú sepas importante bueno que estés muy bien hasta luego ole Karen Puentes como que se fue a dormir ahí está todavía en la o salude o despídase y Estefanía también hola Estefanía ¿cómo estás? nada están durmiendo se conectaron para ir a dormir y que todo el mundo supiera que estaban ahí conectadas Karen ¿qué hubo? Estefanía ¿qué hubo? ¿si están? ¿si vivieron? ¿si viven? mi trago en mi ay Dios mío estas niñas que estén muy bien feliz tarde de tener grabación la dejé hasta el último para saber quiénes estaban ¿si vivieron?